Hola, hola. El día de hoy vamos a aprender a dibujar un perro. Entonces, lo primero que haremos es un boceto, que yo les recomiendo, lo hagamos con lápiz, o si nos equivocamos, poder ir corrigiendo. Entonces, lo primero que haremos es un óvalo para la cabecita, más o menos así, de esta manera. Luego, vamos a hacer otro óvalo más pequeño en la parte de abajo, por acá, más o menos así, como para tener la carita dividida. En dos secciones. Ahora, por aquí vamos a sacar las orejitas, vamos a sacar aquí una curva por este lado, y lo mismo por este otro. Vamos a sacar acá la otra curva, de esta manera. Ya tendríamos entonces la formita de la cabeza, vamos a sacar la forma de los brazos. Entonces, vamos a sacar acá, vamos a ubicar primero el centro. Vemos que este es el centro de la cabecita, entonces vamos a sacar acá una curvita, para un lado, y para el otro vamos a hacer lo mismo, sacamos una curvita. Por afuera, vamos a sacar otra, entonces vamos a sacar acá otra curva por acá, y lo mismo, otra curva por este lado. En la parte de abajo vamos a hacer un pequeño circulito, y por acá igual, algo así. Vamos a hacer acá una linecita, que vea que está, digamos, unido el cuerpo en la parte de abajo, y aquí por detrás vamos a hacer simplemente un circulito por acá, y por acá, de esta manera. Terminamos haciéndole una pequeña colita, puede ser a este lado. Ahora, que me he estado olvidando aquí los detalles de la carita, entonces vamos a hacer aquí un pequeño círculo, también ubiquemos el centro, como para guiarnos solamente, vamos a hacer aquí un círculo o un óvalo para la nariz. Entonces, bajamos acá una linecita, y podemos usar esta misma línea, como si fuera la boquita. Entonces aquí vamos a cerrar la boquita, por acá, y hacemos una pequeña curva aquí en la parte de abajo, para la lengua. Ahora vamos a ubicar los ojos, entonces vamos a ubicar uno acá por este lado, y lo mismo por acá. Tenemos el otro ojito, y las cejas, dos curvitas en la parte de arriba. Ahora, de esta manera, hemos terminado nuestro boceto, que yo les dije que era mejor si lo hacíamos en lápiz, por si nos equivocábamos. Entonces ahora, vamos a hacer, con el marcador, vamos a empezar a darle forma a nuestro dibujo, vamos a empezar aquí por la carita. Entonces, tomamos el marcador, y empezamos. Yo voy a empezar aquí por la parte de la nariz, entonces vamos haciendo acá la formita de la nariz, yo la voy a pintar de negro, dejando un pequeño espacio en blanco, pero digamos que ese es gusto personal. Vamos a hacer aquí las curvitas donde se acaba la boca, y vamos a juntar esas dos. Entonces, vamos haciendo esa linecita, hacemos acá la curva de abajo, como de la lengua. Vamos ahora a hacer todo el contorno, este de acá, en la parte de abajo. Entonces, empezamos bordeando acá, y lo mismo por este lado. Entonces, vamos bordeando, y acá juntamos por este lado. Ya tendríamos entonces la primera parte de la cabecita. Vamos a hacer ahora la curva de arriba, que llega hasta acá, por este lado, y lo mismo por acá. De esta manera, hasta acá. Ahora, vamos a hacer las orejitas. Entonces, mire por acá, hasta acá, y vamos a hacer la otra, de la misma manera. Entonces, sale aquí la formita de la oreja, y juntamos en la parte de abajo. Ahora hacemos aquí los ojitos. Entonces, pintamos de negro, dejando un pequeño espacio en blanco. Acá igual. Y hacemos la curvita de arriba de las cejas. Ahora, ya podemos seguir acá con el cuerpo. Vamos a hacer primero las manitos, igual que hicimos en el boceto. Entonces, vamos a bajar acá una curva, por acá la otra. Seguimos aquí bajando esta curva. Continuamos con la otra. Hasta acá. Y ahora vamos a hacer las manitos. Para las manitos, simplemente aquí vamos a hacer una pequeña curva. Por acá. Y luego, juntamos de esta manera. Ahora, vamos a hacer el otro dedito. Por acá. Da igual. Por acá. Y por acá. Y juntamos en el medio, haciendo la línea que une ambas manos. Ahora vamos a hacer aquí, podemos hacer acá un par de deditos también. Que se vea que es la otra pata. Y juntamos acá. Vamos a hacer lo mismo al otro lado. Hacemos acá. Una curvita. Por acá otra. Y otra más. Solo nos queda hacer la cola. Entonces, seguimos los trazos de la cola. Y de esta manera, hemos terminado nuestro dibujo de un perro de los pasos para dejar a un perro de una forma muy fácil. Solo nos queda quitar las líneas guías que hicimos al principio para hacer el boceto. Y listo. Ya tenemos listo nuestro perro de una forma muy fácil y rápida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!